En nombre del cielo, os pido posada, pues no puede andar, mi esposa amada. Aquí no es besón, sigan adelante, yo no puedo abrir, no seas mutunante, no seas inhumano, tenos caridad, que el Dios de los cielos te lo premiarán. Ya se puede venir y no molestar, porque si me enfado, los voy a palear. Venimos rendidos desde Nazaret, yo soy carpintero de nombre José. No me importa el nombre, déjenme dormir, pues que ya les digo que no hemos de abrir. Posada te pide, amado casero, por sólo una noche, la reina del cielo. Pues si es una reina, quien lo solicita, como es que de noche anda tan solida. Mi esposa es María, es reina del cielo, y madre va a ser del divino verbo. Eres tú, José, tu esposa es María, entre peregrinos no los conocía. Dios pague, señores, vuestra caridad, y os colme el cielo de felicidad. Dichos a la casa que alberga este día, a la Virgen pura, la hermosa María. Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón, que aunque expone la morada, la morada, se las doy de corazón. Cantemos con alegría, alegría, todos al considerar, que Jesús, José y María, y María, nos vinieron hoy a honrar. Ándale, Sandy, no te digas tres, con la canasta de los cacahuates. Ándale, Teresa, del rincón, con la canasta de la colación. No quiero oro, ni quiero plata, yo lo que quiero es romper la piñata, echen confines y gran melones, a los muchachos que son muy dragones, castellazada, pina y cubierta, echen a palos a los de la puerta. Ándale, no eres, sal de la niña, con la botella de la manzanilla, de los cerritos y los cerrotes. Ándale, brinca y a los temocotes. Ándale, Vito, sal de otra vez, con la botella del vino... ... ... ...